Hola chicos aquí Tutto Amer estamos en un nuevo vídeo para pues acá estamos en terraria esta vez vamos a hacer un tutorial de cómo hacer una granja de oro totalmente no Daniel no haga eso que me hará no se me peta una granja de oro con estatuas de golem de granito así que si te interesa vamos a chau intro vale ahora lo que necesitamos son materiales se me peta bueno cristal voy a darle cristal a este compañero esto es como que muy lento yo creo que con esto toma bueno cristal no cualquier bloque pero un bloque sabes cualquiera luego necesitamos un temporizador cable y una estatua que spawnee así como pues también decirme estatua de me usa pero pues a mi parecer el golem de granito es el que da más oro así que necesito lo que necesitamos es tener un terreno plano yo ya adelante un poco esto aquí habían árboles y así lo talamos y lo picamos vale ahí también necesitan un cubo de lava importante también necesitamos el cubo lava pues para matar a los golem que van a aparecer ok ahora esta va a ser automática así que haremos pues estos lo pueden hacer debajo de la tierra o bueno en mi caso yo lo hice pues arriba pero imagínense esta construcción pero abajo de la tierra también puede servir bueno ya he hecho así estas cosas voy a coger el cristal y acá más o menos pues míranlo en plan cogen se ponen al lado de la pared y justamente acá o sea justamente en su cabeza que ustedes no puedan saltar más o menos aquí ahí ustedes ya no pueden saltar pero pues queda justamente la medida para coger las cosas que vayan soltando los bichos estos que se mueren ya voy a coger ya voy a coger y pues esto va acá pero es que me ha dado muy petado esto y casi no me construye bueno va así y todo eso lo pues lo colocamos pues así con el cristal voy a colocar esto en cámara rápida y ya vuelvo listo ya teniendo esta estructura vamos a colocar acá arriba las estatuas de los que tengan pues les recomiendo o de granito de esas de golem de granito o de de las medusas las colocamos todas acá no importa en qué orden si una acá o sea no importa pues yo las voy a hacer pegadas para que sea mejor ay verga voy y ya así no importa si están pegadas o no ahora agarramos el bueno yo en este caso tengo esta herramienta para poder usar el cable el gran diseño pero ustedes pues van a tener otros que también les sirve pero no son tan eficaces ahora necesito colocar cable desde este aquí hasta acá hasta aquí este bloque luego bajamos aquí otro poquito y acá vale luego necesitaríamos colocar lava pero voy a colocar esto por acá y y me paso para el otro lado porque si no pues la lava quema claramente solo necesitamos un bloque de lava o sea que la lava apenas y toque el suelo porque si no pues se van a quemar los objetos oh se me peta ah ah voy ya listo ahora teniendo eso ahí pues no es necesario hacerlo tan grande pero exageramos un poco ahora podemos coger el cubito de lava y clickeamos clickeamos acá adentro lo colocamos ahí no pasa nada y pues ahí está ahora nos salimos no importa por dónde pues pueden colocar activadores para con un botón salir y entrar y ahora nos colocamos acá abajo ahí sí aquí es donde entra el temporizador lo colocamos acá justamente en el cable que deje la puntica ahí ya está puesto y ahora para activarlo solo mire tengo tres tres monedas de plata y cuarenta de esto ahora lo activamos activamos el temporizador con clic derecho y se empiezan a morir a aparecer y a morir acá se me la quedara muchísimo porque pues se spawnean y mueren pero a medida que mueren tienen pues la probabilidad de caer un casco y muchos bloques de granito aquí pueden aprovechar pues el casco para sacar oro y los bloques de granito para construirte cosas este casco de visión nocturna nos da como que creo que una moneda de oro o dos no me acuerdo y pues los bloques una moneda de oro y pues llevamos acá yo que sé medio minuto y ya tengo dos monedas de oro porque cada casco vale una moneda de oro aquí ya simplemente sería esperar aquí quieto no importa si solo tienes una estatua también te sirve solo que el proceso será más lento y obtendrás oro menos rápido bueno yo voy a apagar y ahora necesitamos un NPC de los que venden de los de los que dan cosas de los que te venden cosas el NPC principal no nos sirve necesitamos al mercader que llega cuando tienes tus primeras monedas en el mundo y tienes un cuarto construido pues te va a llegar nosotros como este es un mapa pues nuevo y no hemos hecho nada ya vuelvo y con el NPC chiu ya tenemos las dos casas bueno dos cuartos ahora como ya tenemos pues las monedas de oro en nuestro inventario bueno monedas simplemente monedas ya solo hay que esperar un ratico y ya llegará y en la noche pues se trasladan a su respectivo cuarto así que voy aquí a hacer un cortecito y cuando llegue el NPC el NPC continúo bueno estamos acá estábamos como cuatro minutos y llegó el NPC el vendedor de armas el traficante de armas también nos vale aunque yo no esperaba ese sí pero también nos sirve vale ahora vamos a buscarlo está acá porque acaba de llegar y no se ha ido a la casa y le damos clic derecho un momento que tire esto que no me gusta esto tomelo listo y ahora le damos clic derecho en el NPC hey NPC Dante se llama Dante Caminante Andante NPC este el traficante de armas llega cuando obtienes tu primer arma en el inventario para que sepas y acá pues mira nos dan dos de oro por casco ojo nos dan dos de oro de casco así que mantenemos el shift presionado clickeamos y ya nos dan el oro o simplemente arrastramos hasta hasta el inventario de él y nos dan el oro ahí ven como pues me está dando el oro y realmente simplemente me quedé como unos cuantos minutos y ya tenemos ocho de oro los bloques de granito no sirven nada pero lo puedes utilizar para construir cosas porque sirven para construir camas puertas y todo un set de cuartos puedes hacer con esto y te sale rentable y simplemente quedarnos un ratito más y ya pues es una gran caso automática de oro pues fuera un poquito más automática si colocarnos el piso movible para que todos los objetos vengan hacia ti pero en este aquí pues simplemente dejas que spawnen luego te mueves un poquito para recoger las cosas y ya vas y lo vendes y oro fácil vale para esto me parece que tiene que haber pasado el harmut aunque no ya vaya pues si tiene mucha habilidad y puedes matar al guardián de la mazmorra no necesitas nada de ninguna arma del harmut pero si no pues es más optable que primero consigas armas del inframundo para matar al jefe de la mazmorra aquí ya mi compañero me dio más casquitos en unos segundos y pues mira ya llevamos 14 de oro 16 de oro y pues no llevamos nada de tiempo acá sabes que me puedo tirar media hora que la gran activa y pues creo que fácilmente me hago 30 de oro muy fácilmente y bueno chicos este fue todo el tutorial pues como vi que fue un poco bastante apoyado uno de los videos de como jugar terraria online pues quien sabe esto te sirva para jugar con tus amigos y pues tal vez haga como un video de como esconder cosas de tus amigos si juegas con tus amigos y pues quien sabe que te quieren robar y así pues tu guardas tus cosas en un lugar secreto quien sabe si llega a 5 likes este video lo subo no se ahí lo dejo y chicos hasta la próxima espero les haya gustado dale like comparte y suscríbete si te gustó y para más nos vemos hasta la próxima adiós turu 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 turu